Bienvenidos al tercer capítulo de las muñecas de Tarek, titulado La vergüenza. En este episodio continuamos explorando la trama de corrupción en torno a PDVSA, la compañía petroliera nacional de Venezuela, liderada por Tarek Leisamy y el exdiputado Huberroa. En particular nos enfocaremos en cinco mujeres hermosas que una vez fueron modelos y reinas de belleza, pero que el día de hoy están vinculadas a una inmensa trama de corrupción. ¿Cómo fue que estas mujeres fueron utilizadas en la red de sobornos y lavado de dinero? ¿Qué papel jugaron en el esquema de corrupción más amplio? Descubre todo esto y más en este episodio del día de hoy de las muñecas de Tarek, La vergüenza. Y comenzaremos hablando de las cinco ya mencionadas, aunque al final te haré mención a una sexta que no había sido tocada todavía. Las mujeres señaladas por estos hechos fueron identificadas y ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y este capítulo de La vergüenza tiene ese título por algo muy especial. Quédate hasta el final y te voy a explicar qué está pasando. La primera de nuestras muñecas es Railín Elizabeth Yepes Jaimes, de 28 años, oriunda de Puerto Ordaz en el estado Bolívar. Es modelo. Usa el nombre artístico de Ellie James. Usa sus redes sociales para compartir información sobre sus viajes en aviones privados, así como una vida de lujos. Presuntamente es abogada, egresada de la Universidad Nor-Oriental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, en el estado Anzuategui. También destacó como cantante de música llanera y ganó un mara de oro internacional. Participó en varios certámenes de belleza como el ex-mix Venezuela Petite 2013 y ha modelado en pasarelas de París y de Nueva York. Está relacionada con una empresa que ofrece servicios de alquiler de yates y carros de lujo llamada Yates Ladies Int, con sede en Miami, en Ibiza y en Lechería. En el 2022 se convirtió en la imagen de la marca de carros de lujo Lamborghini Latinoamérica. La segunda de nuestras muñecas es Albani Gaspar Ibracho, oriunda del estado portuguesa, de quien se tienen pocos detalles. Pero lo que sí sabemos es que mostraba una vida de lujos impresionante a través de sus redes sociales. ¿Saben qué pasó? Cerró recientemente su cuenta de Instagram, aunque aún mantiene la de TikTok. Además, sus padres y sus tres hermanos compartían con frecuencia en las redes sociales fotografías tanto de viajes como de fiestas. La tercera de nuestras muñecas es Yuravik Rabelo Machado, oriunda del estado Sucre y residía en Lechería estado Anzuategui. Es modelo, animadora y fue chica líder en el 2013. Compartía una vida de lujos en las redes sociales, pero ahora cerró su cuenta de Instagram. Por la vergüenza. La número 4 de nuestras muñecas es Simena Caich Parada, de 36 años, oriunda del estado Miranda. Presuntamente es contadora pública, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Se desempeñó en cargos relacionados a la supervisión de contabilidad, analistas y asegura ser gerente de operaciones inversiones de inversiones Perla Bella, conocido como Ikin Hotel y Spa en la isla de Margarita desde el 2019. Dicha empresa estaría relacionada directamente con Benetur, a través de un contrato comercial para remodelar los hoteles Benetur Alba Caracas y Benetur Beneco Suites. Además, tenía un emprendimiento llamado MyJoelly, dedicado a la venta de pulseras y otros accesorios. Recientemente cerró todas sus cuentas en las redes sociales, incluyendo las cuentas de negocios. ¿Saben por qué? Por la vergüenza. La modelo número 5 o la muñeca de Tarek número 5 sería Joana Torres. Hace solo 10 años, Joana Torres vendía pescado salado y verduras en Acarigua. Todo un comienzo perfecto para lo que podría ser cualquier serie de Netflix, donde el personaje femenino luego de 20 operaciones de cirugía plástica y mucho dinero proveniente de la corrupción, se convirtió en la cabecilla perfecta de una mafia, donde convergen nada menos que varios corruptos chavistas de la estatal petrolera, como hoy el detenido Pedro León y un exministro de alimentación acusado en el 2012 de estar involucrado en varias irregularidades con el programa de alimentación escolar PAE, donde la distribución de comida a las escuelas estaría en manos de compañías del estado portuguesa, registradas como empresa de obras y no como empresa para distribuir alimentos. Más o menos desde ese entonces comenzó su ascenso Latusi, como le dicen los amigos cercanos a la muchacha, que dejó de vender patillas en Acarigua para convertirse en la reina de las frutas, como lo anunció la valla colocada en la autopista Francisco Fajardo, que le regaló su amigo Julio César Macarén, el dueño de Bepaco, según publicó la revista Producto en una minuciosa reseña firmada por Simón Villamizar. Allí, con un traje de lentejuelas y plumas, Joana se vendía también como la imagen de la sala VIP del restaurante El Patio, reinaugurado en diciembre con bombos y platillos, paté y salmón, champaña y whisky para todos, mientras ella se paseaba entre los invitados con su traje resplandeciente y sus cirugías, evento que por cierto nunca le pagó a sus organizadores. Y aunque no se sabe cómo forzó a su doméstica Marianelis Hernández Granadino, para que firmara el documento que la convertiría en propietaria del restaurante El Patio VIP, para esconder parte de su gigantesco patrimonio. Lo que sí se conoce es que los socios del restaurante El Patio VIP son la doméstica, que fungía como directora de la empresa, y Johnny Gómez, ambos conectados a Joana Torres a través de la cooperativa La Región, donde ambos, así como Joana y su esposo Balmore Guevara, figuran como accionistas. Guevara ha sido detenido y entre los bienes que le incautaron a la pareja se encuentra una avioneta, siglas YB 2735, que está a nombre de una tía de Joana, llamada Marlín del Rosario Ojeda, avioneta cuyas siglas recientemente aparecieron involucradas en un caso de NARCO tráfico en Honduras, como les parece. Ahora vamos con la sorpresa, la número 6. La número 6 es nada más y nada menos que Valentina Figuera, ex mix gran internacional 2019 y modelo, es una de las muñecas de la mafia de PDVSA, mejor dicho muñecas de Tarek, es la amante de Daniel Uzcategui Espech, hijo de Diego Uzcategui Mateus, quien en el año 2017 regresó a PDVSA pese al escándalo internacional de Antonini Wilson en Argentina. Uzcategui se encuentra supuestamente felizmente casado con Verónica Leal, otra exmodelo venezolana, quien es propietaria de cinco cuentas bancarias a su nombre en dos paraísos fiscales, en Suiza y en Barbados, en los que ella lava y moviliza más de 5 millones de dólares, producto de los negocios turbios de su marido. Valentina Figuera forma parte de una agencia de modelos VIP, cuya accionista es la ex miss Edimar Martínez, la amante de Alejandro Betancourt, otra muñeca de Tarek. Martínez esconde una red de prostitución y legitimación de capitales internacional bajo la fachada de patrocinio artístico. Verónica es la señora casada con Uzcategui y la socia en todas las empresas de este prófugo de la justicia venezolana. Esta mujer tiene una inmobiliaria en España que compra y vende propiedades de lujo. Se sabe que hay una relación entre ella con Eduardo Capriles, involucrado en una corrupción en el sistema unitario de compensación regional Baribén y la CBG. Eduardo Capriles, ya saben quién es, primo del candidato presidencial. Y también está Luis Fernando Butef, el yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledesma, acusados también por Estados Unidos de estar en un esquema para lavar la cifra de 1.200 millones de dólares de PDVSA. Y estas son las muñecas de Tarek. Ahora en este tercer capítulo llamado La vergüenza, resulta que la gran mayoría de estas están eliminando toda la información, se están peleando, están buscando la manera de borrar absolutamente todas las cuentas de Instagram y de sus redes sociales. ¿Por qué? Porque se sienten avergonzadas. Sienten tal vergüenza que sus nombres hayan sido publicados y peor, que algunas de ellas estén solicitadas por la justicia. Así que, y digo algunas porque no todas están solicitadas por la justicia. Siempre hay padrinos que defiendan. Hasta el momento hay nombres, vuelvo y repito, que no están solicitados. Pero las primeras ya ustedes saben que sí. Ahora dime qué piensas de esta serie que estamos creando. ¿Te gusta? ¿Te interesa? Regálame un like. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Y te recuerdo si eres una persona que quiere alcanzar la riqueza, pero no como ellas, sino trabajando duro y con tesón, en autodidactasmillonario.com te tengo la solución. Visita autodidactasmillonario.com el día de hoy y entérate de lo que te estoy planteando. Te quiero mucho. Bendiciones. Comparte este video para que llegue a más personas y todo el mundo conozca las muñecas de Tarek, su capítulo 3. Bendiciones. Hasta la próxima. No.